Yo estoy por el verde aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con mi solo camino Pero si me llamas, te llevo volando Si no me aceré, voy a estar soleando Evitando el estar, aquí estoy marionando Si no me equivoco, no me evitando No hay que rellamar, te llevo volando No hay que rellamar, voy a estar soleando Y cuando no estás, te llevo marionando Si no me equivoco, no me equivoco Pero si me llamas, te llevo volando Si no me aceré, voy a estar soleando Evitando el estar, aquí estoy marionando Si no me equivoco, no me equivoco Si me llamas, te llevo volando No hay que rellamar, voy a estar soleando Evitando el estar, aquí estoy marionando Si no me equivoco, no me equivoco No hay que rellamar, voy a estar soleando No hay que rellamar, voy a estar soleando Si no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco Si me llamas, te llevo volando No hay que rellamar, voy a estar soleando Evitando el estar, aquí estoy marionando Si no me equivoco, no me equivoco Si me llamas, te llevo volando No hay que rellamar, voy a estar soleando Es cuando lo estás, te llevo imaginando Y lo que se me llevó No hay que rellamar, voy a estar soleando